En principio cuando nací nadie te dice que esto es talidomida ni nada parecido, pues en una malformación congénita y ahí te quedas. Si es verdad que mi madre siempre ha dicho, hija, a mí me medicaron, aunque me lo digan, esa coletilla siempre la ha tenido ahí mi madre, a lo que yo nunca le he querido dar mayor importancia, pues porque no quería que ella se sintiese más culpable de nada. He nacido así, tengo que vivir así y punto, no hay más vueltas. Pero hubo una vez que mi ortopédico, yo llevo una prótesis, entonces mi ortopédico, pues me dijo que tenía otra clienta, paciente, que tenía una malformación muy parecida a la mía y que ella era afectada de talidomida y que él pensaba que yo también. Entonces fue el que me puso en contacto con la asociación, me dijo que investigase, que probase, y así lo hice, me puse en contacto con la asociación y solo con entrar en la web de Avite ya empecé a ver muchísimas fotos de gente con brazos prácticamente idénticos al mío, cosa que yo no había visto en la vida y bueno, a partir de ahí pues ya puse en contacto con médicos que estaban colaborando con la asociación, a los que pues envié mis informes médicos y demás y empezaron a decirme pues que todo apuntaba que lo más plausible en mi caso es que fuese talidomida. Entonces pues bueno, pues ya me integré más activamente en la asociación y hasta la fecha. Todavía no tengo un papel, un certificado oficial que me diga que sí, que soy afectada. Tengo varios informes que dicen eso, que lo más probable es que sí, pero nada oficial. Por eso el tema cuando dicen que en el juicio que ha prescrito y que demás, sí, yo todavía hoy por hoy no tengo nada con lo que ir a demostrarlo, ¿cómo puede haber prescrito algo con lo que todavía no puedo demostrar? Pero bueno, la ley es así. Espero que más tarde o más temprano se haga el reconocimiento que estamos esperando y ya por fin tenga un papel oficial que diga que es así.